Un milagro Un milagro sucederá Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte Quiere sanarte Quiere ayudarte Y hacerte bien Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti En Jesucristo Crees solamente Y el milagro sucederá Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte Quiere sanarte Quiere ayudarte Y hacerte bien Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti En Jesucristo Crees solamente Y el milagro sucederá Acho que hay un milagro